Muy buenos días y gracias por su asistencia, regidoras y miembros del jurado. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones del Consejo Municipal del Deporte, siendo las 11 horas con 11 minutos del día 19 de octubre de 2023, estando presente a las ciudadanas, regidoras e integrantes de la Comisión de Atención a la Constitución y Deporte, se lleva una sesión extraordinaria de la Comisión de Edilicia antes mencionada. Y para dar inicio con la misma, la pega el primer punto en orden del día, instruyo al secretario técnico para que consiga tomar lista de asistencia. Como me indica, regidora presidenta. Regidora Karen Yesenia Dama Fernández. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Le informo, regidora, que se encuentra en la totalidad de los miembros de la Comisión. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara acuerdo legal y formalmente avienta la presente reunión de trabajo de la Comisión de Edilicia de Atención a la Constitución y Deporte. Pasando al segundo punto del orden del día, instruyo al secretario para que dé lectura del mismo. Como me indica, regidora presidenta, el segundo punto del orden del mismo orden. Número uno, lista de asistencia y declaración del cónimo legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, deliberación del jurado al merecedor del premio y centenarios de Jalisco. Cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo 838 que tiene por objeto llevar a cabo el proceso de selección interno a fin de que se elija a una persona que represente al municipio y que por sus logros en materia deportiva y o por el esfuerzo y dedicación que haya realizado durante su vida al fomento y desarrollo del deporte jalisciense pudiera resultar acreedor al premio y centenario de Jalisco mediante el cual se reconoce al deportista, entrenador, juez o árbitro, dirigente o promotor deportivo que resulte ganador de los candidatos propuestos por los 125 municipios del estado de Jalisco. Y como punto número último del 5, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura de la ley. Gracias. Se somete su consideración al orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes, compañeras regidoras, si es de aprobarse. Y vemos que fue aprobado por unanimidad. Continúa, secretario. Como le indica la regidora presidenta, continuando con el tercer punto del orden del día es la deliberación del jurado al merecedor del premio y centenario de Jalisco. Primeramente agradecer a las y los miembros del jurado su empeño, dedicación y participación a esta noble labor que desempeñan en fomentar el deporte. De verdad, muchísimas gracias. Solicito a ustedes y principalmente en este caso al entrenador que nos pueda por favor compartir los criterios que llevaron a tomar esa decisión. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Bueno, pues antes que nada, el premio Bicentenario Jalisco a mérito deportivo es un galardón muy importante porque estamos premiando la trayectoria de atletas o entrenadores, jueces, promotores en un solo paquete. Entonces, era complicado decidir, aunque no se recibieron los currículos que quizás hubiéramos deseado todos, pues era complicado porque estábamos definiendo solamente una persona. Nos damos la opción de definir uno por categoría, por decir así. Si nos llegaba una persona de capacidades especiales con alguna trayectoria importante, tenía que entrar en el mismo paquete de los otros. Hay entrenadores igual, jueces, etc. Entonces, la primera tarea que nos dimos a dar fue la cuestión del organigrama del deporte de alto rendimiento, porque veíamos resultados de algunos atletas importantes, pero que son locales. Por ejemplo, no es lo mismo tener una carrera o ganar muchas carreras, por hablar como un ejemplo aquí en el atletismo, locales aquí en el municipio, 10, 5 kilómetros, tal vez hasta un maratón, que hablar de ya de una competencia estatal, nacional o internacional. O sea, hay niveles, digamos, en el estatus del deporte también, así como lo vemos en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la política no es lo mismo gobernar un municipio que gobernar el estado o gobernar el país. Entonces, en el deporte viene siendo básicamente lo mismo. Nos dimos a la tarea de analizar uno y cada uno de los resultados de los atletas, y al final se decidió por la persona que creo yo es la más apta para hacerla la garabonada en este sentido, porque tiene una trayectoria de 19 años representando al país, 18 de ellos como selección nacional, en eventos internacionales como centroamericanos, panamericanos, campeonatos del mundo, preolímpico, que el preolímpico es una antesala de los Juegos Olímpicos, es el que te va a dar el pase para Juegos Olímpicos, en este caso fue de Tokio 2020. Comentábamos también y debatíamos que a lo mejor fue, ah sí, pues fue la participación, pero no sabemos atrás, que hay atrás de toda esa participación, a veces creemos que es nada más, ah, pues es que lo invitaron, llegó ahí por invitación o porque se lo podió ir a competir al preolímpico o al campeonato del mundo, ese atleta se le dio la oportunidad de participar, hay dos tipos de, lo podemos llamar de esta manera de deporte, que es el deporte federado y el que no es federado, entonces a mí me pueden invitar a algún evento internacional que se llama Determinan Open, por ejemplo un abierto en cualquier parte del mundo, puede ser un mundial abierto en donde puede participar cualquiera que lo desee, no hay una eliminatoria o una clasificación para que ese atleta pueda ingresar para representar a su país, entonces ahí es donde denominamos la importancia entre un evento y otro evento, porque por ejemplo para un campeonato del mundo un atleta tiene que ser el mejor de su país, en el deporte federado, para poder participar y solo en campeonatos del mundo, en la mayoría de las disciplinas deportivas participa uno por el país, en el caso por ejemplo de los deportes de combate como la lucha, el boxeo, el karate, el taekwondo, que son divisiones por peso, por ejemplo en el karate que es mi disciplina, pongo ese ejemplo, son 5 pesos en las mujeres y 5 pesos en los varones, entonces va uno por cada división de peso, que se supone que es el mejor de su país, entonces es ahí donde vemos la diferencia entre ir a un evento de invitaciones, yo digo puede ser, soy campeón del mundo porque me invitaron a un evento mundial, pero de invitaciones donde no están los mejores, donde si puede haber gente y es un mérito muy importante, pero no se compara con la otra parte del deporte federal, donde hubo un eliminatorias, un clasificatorio en tu país para poder asistir, esta chica participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018, en donde obtuvo media de plata y en el 2019 en los Juegos Panamericanos de Lima, donde obtuvo también la media de plata, para llegar a ese tipo de eventos hay clasificaciones regionales, o sea no se compite nada más, primero hay que ser el primero de tu país, el mejor de tu país, para después ir a los clasificatorios regionales, estamos hablando, si son Juegos Centroamericanos, pues toda la región Centroamérica, incluyendo Venezuela y Colombia, que ellos son Sudamérica, pero no sé por qué participen en Centroamérica, también ellos participan en los dos continentes, en los dos Sudamericanos y Centroamericanos, entonces ahí salen los ocho, nada más participan ocho, los mejores ocho de ese filtro van a los Juegos Centroamericanos, y para los Juegos Panamericanos es exactamente lo mismo, son solamente ocho atletas los que clasifican a ese tipo de eventos, pues estamos hablando de eventos que son muy pero muy selectivos, están los mejores de todo el continente, por cierto pues estamos a días de iniciar los Juegos Panamericanos de Chile 2023, y así es la manera de seleccionar, o sea no es tan sencillo llegar a ese tipo de eventos, a veces creemos que, como se los comento, a veces el desconocimiento de algunos de nosotros nos dice que, ah pues es que, ¿por qué no estás en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no fuiste? Pues porque no es nada sencillo clasificar a ese tipo de eventos, o sea hay filtros altísimos para poder llegar, y se necesita estar en lo más elite del mundo para ir a unos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos están por encima de cualquier campeonato del mundo, son el máximo evento rector en todo el mundo, o sea hay un nivel impresionante, o sea hay campeones del mundo que te llaman a los Juegos Olímpicos y no te agarran medalla, campeones mundiales, ¿por qué? porque el nivel es altísimo, entonces esta chica pues cubría con la mayor parte de lo que estamos comentando, una trayectoria de cuatro campeonatos del mundo, tres juveniles y un adulto, un preolímpico en donde no logró clasificar a los Juegos Olímpicos, pero se quedó en tercera ronda, campeonatos del mundo en tercera ronda, que no agarraba medalla, pero pues medalla de campeonato del mundo es complicado, teníamos otra chica que se comparaba más o menos con ella en cuanto a eventos internacionales, campeonatos del mundo juveniles, entonces también tienes que ver la importancia del nivel juvenil al nivel de la categoría mayor, es como hablar en el fútbol las reservas con la primera división, o sea estamos hablando de cosas totalmente distintas, entonces en base a todos esos criterios, fue como se definió al ganador, creo, nos hubiéramos gustado como les comentamos, haber tenido, porque creo que hay más deportistas comunes, que no tienen el municipio, pero lamentablemente fue lo que nos llegó y pues por ende teníamos que tomar una decisión, entonces creo que ella va a ser una digna representante del municipio de Tonalá, galardonada por parte del gobernador, y creo que en ese aspecto podemos estar tranquilos, porque es lo que elegimos, un buen perfil, con excelentes resultados nacionales e internacionales, y con una trayectoria que puedo repetir, de 20 años en Servicio Nacional Mexicano, representando a nuestro novice, entonces básicamente esos son los criterios, que se tomaron en cuenta para poder decidir. Y Chosea de Paso es parte de la Sedena también. Sí, también ella es parte de la Sedena, la Sedena tiene también un programa de apoyo a atletas de alto rendimiento, es muy muy selectivo también, son muy pocos los que logran ingresar, en donde ellos tienen, y van por ejemplo teniendo sus grados por medio de resultados, porque son deportistas, o sea no es un soldado digamos, que tiene que llevar la trayectoria de un soldado normal, pues ellos van avanzando de grado, de acuerdo a sus logros obtenidos a nivel internacional, sobre todo, por ejemplo esta chica pues entró como soldado raso, cuando agarra la medalla de Juegos Panamericanos, en Lima la ascienden a soldado a cabo, y así van obteniendo ellos sus grados, entonces sí también es importante mencionar que pertenece a la Sedena. Muchas gracias. No, al contrario. Me gustaría que circularan, perdón, ¿Algún? Sí, lo que nos hizo llegar, y bueno, mientras le echan un ojito, es decir, finalmente entonces nos puedes ayudar con la deliberación. Sí, 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 buenos días a todos, pues después del consenso que hubo con los compañeros del jurado, tenemos el resultado por mayoría de votos, como dice Héctor, no antes de mencionar, alguien preguntaba cuándo su currículum llegaron, llegaron cuatro currículum de excelentes atletas, de verdad esperábamos un poquito más, pero pues llegaron, esos atletas son muy excelentes en el municipio, y por la persona administradora del reconocimiento es, es Alicia Hernández López, en la categoría de deportista, en la disciplina de karate, que ahorita va a ser con la delincuente, no lo mandó nada más en el municipio. Muchas gracias, muchas gracias al jurado, nos hizo falta Peter Mendoza, que nos cambió por milenio, pero muchas gracias, muchas gracias por su trabajo. Someto entonces a su consideración, la deliberación del jurado, siendo merecedor al premio Bicentenario de Jalisco, Alicia Hernández López, si no existe ninguna observación, les comentaría a ustedes si es de aprobarse, y si es así, manifieste no levantando su mano. Informa la regidora que ha sido aprobado por una niña. Continúa, secretario, por favor. Como le indica la regidora, el siguiente punto de orden del día es la... para meter a consideración el dictamen. ¿Qué tal? ¿Quién te han dicho? El del 90. Ahí, tres. Gente. Desde los tres. La lectura de la regidora. El campeonato americano a los tres. ¿No? 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 El dictamen. Encarate, Alicia Hernández López, tomando en consideración los logros, méritos y trayectoria de la participante de conformidad al presente dictamen? Segundo, remitir el acta certificado de la sesión de ayuntamiento, donde se elija la ganadora. Esta deberá estar firmada por los miembros del ayuntamiento, así como la documentación de la ganadora del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, con un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a su celebración. Tercero, se autoriza al presidente municipal y a la secretaria general del ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. Esos serían los puntos de acuerdo del dictamen, y ahorita se los hacemos llegar para su firma. Entonces, lo someto a su consideración. Si lo tienes también, lo metes a otro por favor, lo meto en su manera. Y como regidora, que ha sido aprobado por la unanimidad de la presencia de la sesión de la secretaria. Continúa, secretaria. Comitica, regidora, si ese punto del orden del día es fecha y hora de la próxima sesión, y comisión inclusora de la sesión. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día, de no tener inconvenientes, se deja bien estar la cita para la próxima reunión. No habiendo más asuntos, a tratar y agradeciendo la presencia de todas y de todos ustedes, será por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, siendo las 11 horas con 26 minutos del día 19 de octubre de 2023. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.